Muy buenas a todos, aquí seguimos un poquito más con el dirigible Tenemos el viento que nos viene desde la derecha Nos están pegando aquí pelotazos Nos alejamos de la última baliza donde estábamos Eh, la turbina está dañada La red ¿Te le han pegado un pelotazo tú? El 90% de saludo, hombre Vale, vamos a quitarnos Esto, pues mira Baja el señuelo A ver si no se me atasca por ahí Y vamos avanzando Vamos a ir hacia el fondo, vamos a ver Que es lo que tenemos en esa baliza Y la historia seguirá avanzando Entonces, lo que ya he hecho es poner Un poquito de ¿Cómo se dice? Vamos a 100% Lo que he hecho es poner Un poquito de El colector de agua, que no me salía He puesto aquí un colector de agua Y esto, bueno, lo he puesto aquí a trabajar Porque andábamos un poco caninos Vale, esto por aquí Vale, perfecto Esto por aquí Vale, tenemos todo esto por aquí A cocinar Epa Esto por aquí lo cogemos Venga, súbelo Vale, buenísima Y ahora lo que vamos a hacer es beber Un trago de agua No de helio Cuidado ahí Y nos comemos una de estas Vale Venga, y nos acercamos a la torre A ver qué es lo que nos encontramos Bueno, pues acercamos aquí Tranquilamente Vamos a ver qué es lo que hay Vale, aquí tengo como mucha comida ¿No? Sí, vamos a vaciar aquí algo de comida Una por aquí Otra por aquí Y ahora vendré a comérmela Porque, bueno, realmente Lo que vamos a vaciar son materiales Sí, sí, sí Vamos a poner aquí materiales Dame la comida Y eso ahí Por el que dirán Venga Que con ese poquito Yo creo que nos sobra Vale, pues A ver Siguiente investigación de torre A ver qué hay interesante aquí Las cosillas de plástico Siempre molan Vale, vamos a bajar abajo del todo primero Vamos a ir de abajo a arriba A ver Está con mucha vegetación, eh Ahí Buenos trozos de plástico ¡Eh! ¡Lumelón! ¡Lumelón! No te puedo investigar Pues el lumelón este Me lo pedían para una cosa Esto está rompiendo trocillo Desde fuera Mira, uno de estos De estos Aquí nada De investigar, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es esto? Coger cepelín de plomo Esto que es una figurita Para decorar ¿No? Sí Sin problemas Y esto ya lo tenemos escaneado Nada ¡Cepelín de plomo! ¿Y podré conseguir plomo? Vale Comida Piezas Reparar ¿Puede conseguir plomo A través del cepelín este? Sería un triunfo, eh Vale Coger Tarjeta de datos Barandilla Necesitas Creadores dirigibles Vale, ya tenemos barandilla Perfecto Oye, pues la barandilla Viene bastante bien, eh ¡Perfecto! Lo tenemos Pues ya hemos bajado Ya hemos ido para allá Este punto Que lo tenemos listo A ver Vente para acá El tema del plomo este No me da nada, ¿no? No Aquí tampoco había helio Con lo cual Nasty de plastic El conector de lluvia Es el que hicimos Nos faltarían metales y cobre Para poder hacer otro Y a partir de aquí Nada nuevo, ¿no? Nada nuevo A ver, llegamos a otro puntito Vamos a ver Porque aquí tampoco hemos estado A ver que nos depara esto Cristal De momento nos llamamos cristal Del rico, del bueno Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos El buen cristalito Creo que por ahí hay Cobre Metal Metal, vale El lumelón Lo necesitábamos Para coger Y fabricar De la comida Esta, la mejor Necesitamos cobre Para esa comida, tú Pero bueno Pero bueno Vamos a coger una Por el que dirán Pero vamos Que está la cosa Como para tirar cohetes Con el cobre Necesitamos el Lo que sea Pero ya Esto aquí Esto aquí Vale Y no vas a poder bajar ¿No? Porque está ¿Sí? Perfecto Pues ahora Dale Candela Como tengo el inventario Bastante llenito Me puedo comer una de estas Beber un poquito de agua Vale Vamos bien, vamos bien Bueno, vamos a ver Eh Si quito esto ¿Puedo llenar esto? Sí A ver que nos trae el señuelo Mejor, bueno, buenardo Esto Polilla grande Vale Pues venga Fotofobia A ver, quieto Pero lo de la fotofobia Ya lo miramos, ¿no? ¡Ojo! Polilla No, cocina Polilla grande Eh, papá 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 Vale, ok Venga Pues vamos a cocinar Una polilla grande, ¿no? 25 elementos Menos 5 de agua Y de salud Bueno Dale ahí A ver que nos da Yo trinco de aquí Y luego lo añado ahí Vale Venga, a ver Que aquí hemos venido a jugar Oh, es que claro La bueno es que esto sube bastante rápido La verdad Venga, déjala ahí atrapada Ya la cogeremos Sube ¡Hop! Venga, sube hasta arriba Vale Torre abandonada Vale Perfecto Ya sabemos El lore de las torres abandonadas Vale Tenemos hematelia Y tenemos enredadera gruesa Pero esto Que puedo estudiarlo o algo ahora Que ya me queda poco de Bueno, ahí hay el lupelore Yo creo Vale, vamos a investigar bien esto A ver ¿Qué es todo esto? Vale Eh, combustible de biomasa Bueno, pues ni tan mal el sitio Este, ¿no? A ver Lo de arriba lo tenemos Vamos a bajar por aquí poco a poco Por aquí vamos a conseguir unos cuantos lupelones ¿A que sí? No aquí Ahí tampoco tiene pinta de haber nada Simplemente podemos aterrizar la nave ¿Vale? Eh, eh, eh Quieto, 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 quieto No parece que haya ningún lupelón ahí Con lo cual no me voy a ir No me la quiero jugar Lo que sí estoy viendo es otra planta diferente abajo Mira, por aquí sí que hay uno Vale, por aquí hay otro Ok Vale, bajamos No tiene pinta de haber, ¿no? No, vale Por aquí tampoco ¿Y esto qué es? Coger Chilisol Vale, inventario lleno Pues espera Vamos a subir a vaciar inventario Vale, esto se necesita un cuchillo para poder quitarlo Ya Claro Y el cuchillo Pues no lo tengo Es lo que hay No tenemos el cuchillo todavía, gente Oh ¿Y esto? Cuidadito, cuidadito Coger hematelia Vale, nos llevamos la hematelia Nos han dado una de regalo Han dicho, ahí tienes más De momento te llevas una de regalo Y así como, buen ardo Y esto que al final Llévatela No te deja llevarte una Bueno Pues ahí vamos Solo con una Uf, aquí hay más Vale Vale Ok Mira, puedo investigar Botiquín de primeros auxilios Con su A ver Combustible del biomasa Que no tiene una biomasa Y hasta que no encontremos el poli Menos la placa Nada, ¿no? Vale, vamos a coger una de estas Una por aquí Y otra No Una de estas Y otra de estas Vale Este sí podemos investigarlo Uy, me falta un chishol de estos Que he metido yo un lumelón Y es un chishol de estos Vale Ahora sí Vale, tenemos eso por un lado Voy a dejarme Bueno, tenemos suficiente energía Para cualquier otra cosa Vale, pues A ver A ver, a ver, a ver Que más, que más, que más Es que hasta que no tengamos El polímono y la otra placa Ahora gente Nos acercamos a otra torre Pero esta torre es diferente A la que vimos la otra vez Es otra Eso os ha respawneado todo Que puede ser cualquier cosa Así que voy a aprovechar A pillar materiales a saco Es que yo creo que es O una de dos O se ha respawneado todo O es otra Porque todo esto lo cogí Y está rompiendo también las paredes Y tenemos helio Importante Tengo el globo Petado O sea, petado de que no me entra nada más Y tengo que ampliarlo Para poder poner más cosas Así que me va a venir perfecto Coger el helio que hay ahí Para poder ampliarlo más Esto se puede romper Buenísimo ¿Algo más por ahí dentro? Sí, ¿verdad? Y me estoy llevando bastantes materiales Que también te digo que Voy a full de materiales En casa Pero bueno En el dirigible Así que A ver Lo primero Aterrizar bien Eso es indispensable ¿Vale? Vamos a hacer un aterrizaje aquí Tranquilo Bien Con calma Vale Creo que ahí va bien la cosa Un poquito para adelante Vamos bajando Eh No, no, no Baja Baja Sí, ya está Perfecto Vale Sí, el dirigible se ha dañado ¿Por qué? Porque ha bajado muy rápido Venga, hambre Vamos a hacer una cosa Lo primero de todo Vamos a coger A ver si encuentro por dónde Que esa es importante también Vale Por aquí abajo, ¿no? Vale Sí, sí Calma, calma, calma Respirando Vamos a coger helio Ese helio lo vamos a transformar en Aumentar el dirigible Con cuidadito Inventario full, ¿no? Uf, casi Casi hago la típica De inventario full Vale, vale Escucha que te estoy haciendo correr un poquito Tampoco te estreses Vale, esto le damos el cuchillo Perfecto Por aquí subimos Subir a bordo Esta es mi nave, ¿no? Sí Vale, o sea que la bajada está aquí Perfecto Vale Si me tiro aquí Cuidado como me la juego tú Cuidado ahí Vale Esto no hay nada que Vale ¡Oh! Placa de circuito Inventario lleno Pero bueno ¿Pero qué dices? Inventario lleno tú Aquí tengo la placa de circuito ahí mismo Me la llevo ahora mismo Me la llevo ahora mismo Necesitamos hacer el cargador Como si no hubiese un mañana El cargador este de piezas Que nos va a venir fenomenal Vale, pues vamos a hacer Todo eso que os iba diciendo Vamos a la nave A ver, en primer lugar Globos Tengo el helio Tengo las piezas de maquinaria Y tengo el cobre, ¿no? Pues ¿Cómo? A ver, sal de aquí Espera que se viene Ahora sí Globo Enchufamos Ah, vale Ah, bueno, bueno, bueno Carga del dirigible Ha aumentado Escucha, pero se ve muy Muy grande esto ¿O no? Déjame pasar Bueno, o lo hemos reforzado No sé si es más grande O lo hemos reforzado Pero el caso es que ahora Si yo ya quiero poner esto Ya si me dejas, ¿no? Vale, ya vamos ahí Bien de peso Y otro de estos Que quería hacer Vale Perfecto Dos de agua Bien ahí, bien ahí Vale Vamos bien, vamos bien Vale, investigamos la placa Vale, placa de circuito Vale, 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 vale Vale, vale Buena investigación ahí Buena investigación ahí Increíble Uf, me he dejado aquí Un poquito de esto Y un poquito de aquello, ¿no? Bien ahí, bien ahí Vale, ahora hacia la puerta Con cuidado de no caernos Uf, aquí hay que saltar Vale Cerrada Necesitas una batería sólida Vale Eh... Venga, voy a poner una batería sólida ¡Uf! Vale, ponemos batería sólida Y abrimos puerta Y me lo llevo Bueno, me lo llevo todo Uh, placas Tú ¡Ojo! Que estaban aquí minando, ¿eh? Cómo se nota Los minadores ¿Esto lo puedes consumir directamente? Sí Pues venga Consumición que la solución Madre mía Cómo estaban aquí minando, ¿eh? Con las placas Dámelo todo Papi, no te olvides de nada Más placas Más placas No te olvides de ni una, ¿eh? Estas se cobran A precio de oro Buenísima Buenísima Vale Pues ya estaría, ¿no? No hay que investigar nada Perfecto Pues sale Ah, ya no me la puedo llevar ¿Y por qué se ha puesto en amarillo de repente? ¿Ve? En base de datos No, no, pero sí Bueno, da igual Se ha puesto ahí un poco raro ¡Opa! Venga, nos volvemos Chúfale ahí Vale Placa de circuito, por favor Investígamela Tenemos la placa de circuito He leído algo de extractor A ver, por aquí Que tenemos nuevo Cargador de baterías Necesito un transformador Y para el transformador Tengo lo necesario Vale Entonces, por aquí Un extractor Extrae materiales primas De restos de objetos Radio de acción corto Ligero Se puede transportar en la mano Vale, o sea Es un Uno portátil Pero necesito cristal Energético Vale La placa base Elementos fabricables Que sirve para crear Dispositivos avanzados Venga, pues hazte uno Hazte una investigación ahí Vale, por aquí tenemos El transformador Que esto significa Que podemos hacer El cargador de material Si nos dejamos cobre A ver Vamos a coger Cobre Por aquí Con esto nos valdrá Esto es esta que hable, ¿verdad? Sí Pues esto es esta que hable Claro Porque no lo pones todo Junto, tío Vamos Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Perfecto Y aquí Ninguno, ¿no? Ok Muy bien, muy bien Vale Investigación completa A ver El extractor Bueno Gastan los plásticos Para eso Y ya nos faltaría El polímero La biomasa Y De aquí nada nuevo, ¿no? El helio Si conseguimos un poquito Más de helio El núcleo del globo Vale Dice la base del globo Que a dirigir el dinero Como mínimo Se pueden añadir Más para aumentar La capacidad de carga Vale Pues aquí El núcleo del globo Con un poquito más de helio Que consigamos Lo tenemos Cargador Peso 2,5 Eh Hazte un cargador de herramientas Imaginaos porque lo necesitamos ya Tenemos el escáner Y el otro A chope ya Vale La carga ya son 900 Llevamos 525 Con lo cual Perfecto Ya podemos empezar a hacer salas Y cosas así Venga Venga Dámelo todo Dámelo todo Y lo ponemos aquí Por ejemplo Usar Y dices El escáner Y Ah Amigo Amigo Que esto va con baterías Tú Podría ser solar También te lo digo Vale 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 Bueno pues habrá que ir a visitar más cosillas A ver que más tenemos por aquí El Creador de dirigir Esto es todo Estaba Todo esto está Lo tenemos Aquí lo tenemos Que por cierto Debo usar algún botiquín ahora Esto está todo Esto de momento está todo Bueno El radar Vale Necesito Cristal Y ya con la placa lo teníamos Cristal Dejé antes por aquí Un montón ¿Verdad? Vale Pues mira Con este cristal Podemos hacer ya El radar Que esto lo que seguro Que lo que nos va a hacer es Localizar Todas las torres que haya Para poder ir de torre en torre Vale Ya está hecho Lo tenemos el radar ¿Dónde lo ponemos? Porque yo normalmente Cuando me pongo en la pantalla Nos ponemos así Entonces Lo ponemos en el lateral Vale Estamos en el punto Este de aquí O sea que estos son Mira Son varios tipos de torres Por lo que veo son Estas que son rollo como flores Yo creo Y estas que son de otro estilo Y esto que es un punto Que no se sabe que es Bueno pues a ver Habrá que poner rumbo A destino incierto ¿No? Vamos a comer algo Comida No tenía por aquí guardada Vale Hemos dormido Hemos descansado Se ve todo de día Se ve todo bastante guay De hecho enfrente tenemos Una Vale Esa es un tipo planta Esta es un tipo planta Por lo que veo Pero nosotros No queremos las tipo planta Ojo que guay Se ve por la mañana Que bonito Vale Vamos a irnos En esa dirección Bueno pues Atravesamos La nube de polillas Esa es Y llegamos a la zona Vale Vamos a ponernos Tal que aquí Y vamos a ver Que tenemos aquí Porque esta es La interrogación Si, 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 si ¿Dónde están mis...? Ven aquí Dame una de estas para acá Dame una de estas para acá Uy al bordecito Perfecto Trinca, trinca, trinca Que nos vamos a llevar Todo lo que podamos Bueno pues ha llegado el momento De aterrizar Oh y el escáner El escáner, el escáner Vale, eh Nuevo menú de estudios Ok Completado, completado, completado Tenemos todo completado Casi todo Madre mía Nos falta poquito ya Eh, esto me lo pones en el uno Vale, porque aquí vamos a poder Investigar cosillas Bueno vamos a ver Que nos depara esta torre ¿No? ¿Esto se puede investigar? No Estos son... Eh, esto si ¿Qué es un armario? ¿O qué es esto? ¿Un andamio? ¿Un estante? Muy bien Muy bien Pues vamos a aprovechar Que estamos aquí Hemos hecho el viaje Y hacemos el estante Vale Nos faltaba ahí Una cosilla Venga Venga, vamos al lío A ver ¿Por dónde hemos dicho que vamos? Vale Eh Tenemos... Uf, que tenemos muchos sitios para ir Vale, ahí he conseguido el estante Voy a venir aquí arriba Venga A ver qué encontramos Vale Vale Aparte de cosillas para romper Una luz roja Bueno, la vamos a quitar Porque necesito de eso Necesito de esas baterías Así que la vamos a quitar Sin más Vamos a ver si la puerta Vale Perfecto Vale Dame cositas Vale Para poder reparar Bien Vale Por aquí Componentes eléctricos Venga Venga Algún blueprint No Vale Otra por aquí Lo tenemos todo ¿No? No nos falta nada de aquí A priori no Vale De arriba del todo Lo tenemos A ver Que subamos aquí Aquí nada ¿No? Y de aquí Nada Perfecto Pues a la baja Con cuidadito Y ahora vamos a entrar aquí dentro A ver Qué encontramos A ver Un blueprint Tarjeta de datos Que nos da Creador de dirigibles Muro de cristal Vale Buenísima He cogido un melón Sí Esto hay que tener cuidado Porque estas movidas Que he cogido Ponía melón ¿No? Me lo han inventado A mí Hasta aquí Ah Un balón Un melón Un balón Loco Es que he visto algo redondo Y ya piensan en comida Como aquí es un rollo supervivencia Pues lo primero que piensan Es en comidita rica Pues un balón Que nos llevamos Para poder jugar en casa Que si te caiga por la nave Al vacío Y digas tú Pues me quedas sin balón Vale Y por aquí nada hemos dicho No nos dejan entrar Vale Hay que poner la nave En esa esquina Para poder entrar ahí Perfecto Me lo apunto Venir con esto Y a lo mejor No hacía falta del todo Pero yo creo que sí Vale Alguien Ni te merez Vale Y esto es para coger esto Esto Abrimos aquí Esto A ver Tampoco hay gran cosa El póster Lo único Nos llevamos el póster Un poquito de esto Un poquito de aquello O sea Aquí es para entrar Básicamente a por el póster ¿No? Y ya estaría Bien amigos Nuestro próximo punto De destino Es una admiración De estas peligrosas En las cuales No sabemos muy bien Que nos vamos a encontrar He llenado los depósitos Vamos bien Vamos Chocándonos con cosas Y vamos a ese punto Verde Ojito eh Vamos a subir un poquito De altura Bueno Vamos a ver Vamos a ver Turbina Dale a la turbina Mientras que se hace la turbina Nos vamos a ir acercando Venga A ver si con un poco de suerte Con esta turbina Nos permite llegar A la zona más alta De arriba del todo Encima espectacular Se quita toda la niebla Se quita todo Ojito eh Vale Hay una antena ahí abajo Esa de ahí Esa yo me imagino Que esa no Nada ¿No? Tengo que investigar Desde aquí abajo No Pero claro No llegamos Estamos a altitud máxima Gente No llegamos ahí arriba ¿Qué necesitamos? Una plataforma más O sea una plataforma No Un este más alto Velocidad Altura No sé lo que digo ya Pero todos con hermosura Vale Lo tenemos Lo tenemos Turbina número 2 La ponemos aquí también ¿No? Como la otra Ahí Máxima altitud aumentada A ver ¿Cuánto podemos? Vamos a acercarnos A ver que subimos de altitud A ver si con esto nos da Uh Estamos A un pelo eh Estamos a un pelo A ver Más altitud Estamos a tope Y ahí no llegamos Por un pelo A ver No llegamos Pero si me pongo al lado Y a esta sí ¿No? A esta llegamos justito A ver Despacito Sí Sí justo Uh Increíble Pues ala Aterriza Suavecito Un poquito más Un poquito más Perfecto Lo tenemos Increíble Increíble Bueno gente Pues esta torre La vamos a ver En el próximo episodio Sí 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 Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio La super torre ¿Qué habrá? Ah Lo veremos ¿Qué habrá? Gracias.